Para nosotros como madres de familia que buscamos a un hijo desaparecido o a un familiar, pues prácticamente no tenemos nada que festejar. Venimos a exigirle a las autoridades que volteen a vernos y que realmente se pongan a trabajar. Yo lo quiero ver vivo o muerto, pero que ya me lo entreguen, porque es muy desgastante día con día estar recordando dónde estará, dónde lo dejaron, dónde está su cuerpo, dónde fueron sus golpes. ¡Gracias! 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 Podríamos hacer como ese vínculo entre personas desaparecidas, personas que están sin reconocer.